Venga, esto es muy fácil, ¿vale? Mira, el x cuadrado te lo puedes quitar de en medio, ¿por qué? Porque está los dos miembros. ¿Por qué siempre positivo? Que están los dos miembros, ¿y? X más uno y el x más uno. No, el x cuadrado digo. Ah, que la de x es más calvo por lado. ¿Cómo? ¿En qué existe el otro lado? ¿Qué hay? Bueno, venga, si está positivo se puede llegar ahí, ¿no? No, esto siempre lo hace positivo, no influye en el signo. Sí. No influye, pues entonces solo tengo que estar cuadrado. Entonces tengo que estudiar esto. ¿Para qué este producto sea mayor que cero? O los dos son mayores que cero. O los dos son menores que cero. Entonces de aquí sale x mayor que menos uno, x mayor que tres. Y de aquí sale x menor que menos uno, x menor que tres. ¿Vale? ¿Esto qué sería? Mayores que menos uno, mayores que tres. Y esto serían menores de menos uno, menores de tres. Entonces valdría desde menos infinito hasta menos uno. Abierto, unión, tres más infinito. Otro. ¿Vale? Otro. T nutrición. Tenta. Tenta.